Venimos a presentar al Ministro de Obras Públicas, Alberto Indurraga, nuestra preocupación en torno al estado actual de la Ruta a la Madera que une la provincia de Concepción hacia la Comuna de Santa Juana. Esta es una ruta que anteriormente estaba concesionada, esa concesión se finalizó puesto que presentaba un muy mal estado de conservación dicha ruta y la verdad las cosas que la demanda fue poder solicitar que esa ruta volviera a mano del Estado, esa ruta sigue en condiciones muy malas, la seguridad ha sido altísima, la inseguridad mejor dicho. Lo que hemos venido a plantearle junto al alcalde Ángel Castro y concejal de la Comuna es que básicamente esa ruta requiere una inversión importante por parte del Ministro de Obras Públicas a fin de poder brindar un mayor estándar de seguridad a quienes transitan por dicha ruta. El Ministro nos ha informado de dos contratos que ya se firmaron hace algunos días atrás y debería estar operativo en las próximas semanas que va a significar una inversión de cerca de 1.500 millones de pesos para mejorar la ruta y además del contrato global que también permite establecer algún grado de mejora y de mantención de dicha ruta. Más allá de las soluciones más de largo plazo hay definiciones inmediatas, acabamos de adjudicar. Dos contratos que van a permitir con 1.500 millones de pesos hacer mejora significativa, uno orientado a la seguridad, otro orientado a la conservación del camino. Esperamos que durante los próximos días esto se explique a la comunidad en detalle qué es lo que van a hacer las obras y de la misma forma durante la próxima semana ya estemos empezando. Lamentablemente es una ruta donde este año especialmente se ha reventado la ruta por distintos puntos, estamos hablando de más de 200 valles, solamente el tramo Santa Juana-Concepción, desniveles, grietas, en fin, una serie de problemas, más camiones que pasan con sobrecarga, evaden el pesaje, o sea una situación hoy día que está generando accidentes fatales. Circular o transitar en la ruta de la madera es estar exponiendo la vida a diario y eso por supuesto que le pedimos a las autoridades el máximo de empeño, esfuerzo, inversión en la comuna porque la vida de la gente no tiene precio.